Cuba es, a día de hoy, el país del mundo con el ritmo más rápido de vacunación contra la COVID-19. También el único que emplea para ello vacunas propias, creadas por su sector público y el primero en inmunizar de manera masiva a niñas y niños. Son hitos que demuestran que la campaña en redes SOS Cuba, lanzada hace dos meses por una supuesta crisis sanitaria en la isla, no fue una iniciativa humanitaria, sino una gran operación de desestabilización política basada en fake news. Pero hay medios que hoy siguen acusando de irresponsable a La Habana por no haber solicitado las vacunas COVAC de la OMS, un mecanismo que hasta agosto no había cumplido siquiera con el 10% de las solicitudes. Venezuela, por ejemplo, acaba de recibir su primer lote, tras pagar 120 millones de dólares hace cinco meses. Cuba acertó al invertir sus escasos recursos en la creación de vacunas propias, de las que, además, obtendrá ingresos por exportación. Nada que leamos en la prensa internacional. En Estados Unidos, hay 600 mil personas sin hogar y 27 millones sufren adicción a las drogas. Cada día mueren por sobredosis 227 personas. Hace unos días, se hacía viral un video grabado en Kensington, un barrio de Filadelfia, donde viven miles de personas adictas a la heroína y el fentanilo. Algunos medios se hacían eco de este video. ¿Para analizar la crueldad del sistema capitalista en Estados Unidos? No, para hablarnos de unas personas que parecen zombis. Pero ¿se imaginan un lugar así en Cuba? Entonces sí, nos hablarían del fracaso del comunismo y de la necesidad de una intervención humanitaria. El gobierno de Cuba ha aprobado el decreto ley 35, que tipifica delitos en el ámbito de las telecomunicaciones, ciberacoso, falsas noticias, ciberataques, mensajes de odio, nada nuevo en el mundo. Alemania aprobó una ley similar en 2017 y Francia en 2018, por mencionar solo dos casos. Pero para la prensa corporativa, solo la ley cubana es censura y ley mordaza los medios más hipócritas, los españoles, que llevan años justificando centenares de multas y encarcelamientos por tweets o canciones en el Estado español. En Reino Unido, por ejemplo, las leyes castigan la actividad digital que cause pérdidas económicas o perjuicios comerciales, o que intente debilitar la integridad, prosperidad y seguridad del país. Pero Cuba debe aceptar la propaganda descarada de las sanciones y el bloqueo económico que sufre, que se jaleen públicamente los actos de violencia contra locales públicos, o que se pida directamente la intervención militar en la isla. Porque, de aplicarse las mismas leyes que existen en Reino Unido, Cuba se convertiría en un Estado que viola la libertad de expresión. A mediados de agosto, en la ciudad cubana de Holguín, un grupo de médicas y médicos publicó un video en redes sociales, en desacuerdo con el primer ministro cubano que había criticado a la dejadez de ciertos profesionales en pleno pico de la pandemia. Ya vi una notición. La rebelión de médicos en la isla. Que se sepa, no ha habido represalias contra estas personas. Algo bien distinto a lo ocurrido en Estados Unidos, donde la crítica pública desde los hospitales se paga con el despido. El centro Langle Hills de Nueva York, por ejemplo, advirtió a su personal que hablar en los medios sin autorización estaría sujeto a medidas disciplinarias. Un médico de emergencias de Washington fue despedido por denunciar en una entrevista de prensa la falta de equipos de protección y una enfermera de Chicago tras enviar un correo electrónico a sus colegas en el que reclamaba máscaras protectoras. Pero donde se amordaza la gente, como se sabe, es en Cuba. Por último, recordar que desde redes, medios e instituciones de Miami, con apoyo de algunas personas en Cuba, se siguen lanzando mensajes de incitación al odio. Bloqueo naval, invasión, matar comunistas, ojo por ojo, intervención militar, son las propuestas del alcalde de Miami, Francis Suárez, de anticastristas como Orlando Gutiérrez Boronac o Guillermo Fariñas, o de youtubers como Alex Otaola, Liusan y Esteban y Ultran. Si el régimen cubano no recapacita o el mundo los obliga a recapacitar, la sangre correrá porque el pueblo cubano ha gritado bien alto que perdió el miedo. Era un mensaje en Twitter de Camila Acosta, supuesta corresponsal del diario español ABC en La Habana. En cualquier otro lugar del mundo se habrían aplicado leyes severas contra todas estas personas, residentes o no en el país. Y Cuba, recordemos, es un país de facto en estado de guerra.